Debido al impacto de las lluvias durante este año, infraestructuras como diques, puentes, entre otros, fueron fuertemente afectados. Ante esto, la CNE realiza una inversión que supera los 22.600 millones de colones en la rehabilitación de 58 obras que beneficiarán a más de 541.000 personas de diferentes comunidades en todo el territorio nacional. En proceso de ejecución hay 27 proyectos, donde destaca la construcción de seis puentes en cantones como Ojancha, Nicoya, Santa María de Ota. A lo largo del año fueron entregados un total de 12 obras con gran impacto social y económico para las comunidades en las que destacan obras de protección en carreteras de Huatuzo y Acosta, tres puentes en Alajuela y Ojancha, entre otros. Para el 2023, recientemente se aprobaron 19 obras que beneficiarán a más de 114.000 personas en comunidades como Acerí, Alajuela, Grecia, León Cortés, Jiménez, Turrialba, Naranjo, Boaz, Puriscal, Turrubares, Upala y Vázquez de Coronado. Destacan 13 puentes en cantones de Acerí, Turrubares, Puriscal, Tarrasú y León Cortés, así como un salón comunal en Pataste de San Rafael de Huatuzo, que en caso de emergencia podrá ser utilizado como alojamiento temporal. En el Conavi nos ponemos las pilas por Costa Rica.